un ganchillo de 3 milímetros, no sé si se alcanza a apreciar, aquí está, voy a necesitar estas hilazas, tú puedes conseguir cualquiera, lo puedes hacer con brisa, con cristal, con bicomponente, con cualquier omega, con cualquier material de círculo, con cualquier tipo de material que tenga cerca de casa, yo estoy utilizando en este caso este tipo de material, pero como te comento, tú puedes utilizar cualquier material que tengas en casa, vamos a trabajarlo rápidamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en mi primer cadena voy a hacer la unión con un punto deslizado, 3 cadenas y dentro de este círculo que se ha formado, tejo 2 puntos altos, 2 cadenas y en este mismo espacio 3 puntos altos, 1, mismo espacio, 2 y 3, 2 cadenas y aquí mismo 3 puntos altos, este va a ser el centro del corazón, 1, 2 y 3, 2 cadenas y en este mismo espacio 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenas y voy a cerrar aquí donde tengo la tercera cadena, 1, 2, 3 en este espacio con un punto deslizado y así nos va a quedar este comienzo, 5 cadenas y en este primer espacio que tengo de 2 cadenas y dentro de él voy a tejer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5, 2 cadenas, me voy a pasar al siguiente espacio y tejo 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas y en este caso mismo espacio 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas y en este caso paso al siguiente espacio 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5, paso aquí en este último espacio con 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4 y hago la unión en la tercera cadena, 1, 2, cadena número 3, 1 punto deslizado y así es como nos va a quedar en esta segunda vuelta vamos a pasar aquí con un punto deslizado y voy a subir 2 cadenas en este mismo espacio en este mismo espacio tejo 1 punto alto doble lazada y ahí mismo el punto doble de 2 en 2 hasta el final 2 cadenas doble lazada y en este mismo espacio tejo punto doble un punto alto un punto alto un punto alto y medio punto que es en un solo tiempo me paso aquí donde tengo mi primer punto alto y sobre el comienzo a tejer punto bajo siguiente punto bajo punto bajo y vamos a tejer un punto bajo por cada espacio aquí tengo 2 cadenas y tejo 2 puntos bajos 1 y 2 paso al siguiente punto punto bajo punto bajo punto bajo y aquí a la mitad de las cadenas tejo punto bajo 2 cadenas y en el mismo espacio punto bajo esto es para simular el pico de nuestro corazón vamos a pasar al siguiente punto con punto bajo siguiente punto bajo punto bajo y sobre las cadenas 1 2 puntos bajos continuo con un punto bajo por cada espacio son 5 puntos hasta aquí paso al centro y con una lazada tejo medio punto esto quiere decir que lo haré en un solo tiempo lazada punto alto doble lazada tejo un punto doble de 2 en 2 hasta el final 2 cadenas y en el mismo espacio punto doble punto alto medio punto una cadena paso tengo 5 puntos 1 2 y en el tercero hago un punto bajo cadena y me paso a la segunda cadena con un punto deslizado y aquí estoy terminando el centro del granny voy a retirar el material y vamos a cambiarle el color comienzo aquí tenemos dos espacios y este que nos queda en el centro vamos a comenzar por cualquiera vamos a comenzar de este lado 1 2 3 cadenas y dentro de este mismo espacio 2 puntos altos 2 cadenas y dentro de este espacio 3 puntos altos 1 2 y 3 una cadena paso 1 2 y en el tercer punto que es este ahí coloco 3 medios puntos pero en el mismo espacio 1 mismo espacio 2 mismo espacio 3 cadena paso 2 espacios 1 2 y en el número 3 vamos a hacer doble lazada voy a volver a contar 1 2 y en el número 3 ahí voy a colocar 3 puntos dobles llevo 1 mismo espacio 2 mismo espacio 3 así una cadena doble lazada paso 1 2 y en el tercer espacio que es este vuelvo a tejer puntos dobles 1 2 3 2 cadenas mismo espacio 3 puntos dobles 1 mismo espacio 2 mismo espacio 3 y esta va a ser la esquina de el gran te muestro una cadena vamos a pasar aquí tenemos mis dos cadenas que quedan en el centro y estos son los puntos este es un punto de los que quedan dentro de las dos cadenas pues vamos a contar 1 2 y en el espacio número 3 que es este tejo 3 medios puntos 1 2 3 cadena y para no afectar este espacio me voy a pasar este punto sin tejer y en el que sigue tejo 3 medios puntos 1 2 3 cadena doble lazada paso 1 2 y en el punto número 3 3 puntos dobles para hacer la otra esquina de este cuadro o de este cuadrado o granny 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos dobles 1 cadena voy a pasarme con doble lazada 1 2 y en el punto número 3 vuelvo a tejer 3 puntos dobles 1 mismo espacio 2 mismo espacio 3 cadena doble lazada y me voy a pasar hasta donde tengo este que es mi último punto de estos 3 que tengo si aquí voy a colocarle a ver con una lazada nada más 1 van a ser medios puntos 2 3 una cadena doble una lazada nada más y aquí dentro de este espacio tejo el medio punto punto alto punto doble una cadena punto doble en el mismo espacio punto alto medio punto y así es como se va a formar o se está formando ya este cuadro o este granny una cadena voy a pasar a este último punto que tengo 1 2 y aquí en este espacio tejo punto alto 1 2 3 cadena paso este espacio sin tejer y aquí donde tengo la unión con mi punto deslizado recordarán este espacio que nos queda bueno pues ahí vamos a hacerle un espacio para que podamos integrarle 3 puntos altos aquí en este mismo lugar llevo 1 mismo espacio 2 y en el mismo espacio un tercer punto alto cadena paso donde tengo mi segunda cadena que es esta y paso con punto deslizado pero solo tomando la mitad de la cadena ya terminamos con lo más entretenido de aquí en adelante voy a comenzar todas las vueltas de la misma manera me deslizo hasta donde tengo mis dos cadenas así nos ha quedado en este caso este granny y voy a hacerle en este caso tres puntos altos subo tres cadenas mismo espacio dos puntos altos para completar los tres de cada esquina dos cadenas mismo espacio tres puntos altos uno dos y tres cadena paso estos tres puntos y sobre las cadenas tejo tres puntos altos dos tres cadena siguiente punto alto uno dos tres cadena siguiente uno dos mismo espacio tres voy a llegar a donde tengo la siguiente esquina y tejo tres puntos altos a una cadena primero ahora sí nuestros tres puntos altos dos cadenas en las esquinas se tienen que hacer dos cadenas y en este mismo espacio tres puntos altos ahora sí una cadena me paso al siguiente espacio uno dos tres puntos altos cadena siguiente espacio solo vamos a ir tejiendo sobre nuestra cadena dos tres cadena siguiente uno dos tres cadena y donde tenemos nuestra esquina ahí sí vamos a colocarle dos espacios tejo tres puntos altos dos dos cadenas y tres puntos altos uno dos tres cadena paso al siguiente uno dos tres puntos altos cadena siguiente uno dos tres tres puntos altos cadena siguiente espacio uno dos y tres cadena paso a donde tengo mi esquina tres puntos altos dos cadenas porque estamos en la esquina y tres puntos altos una cadena una cadena paso a donde tengo mi cadena y repito proceso tres puntos altos cadena siguiente cadena tres puntos altos cadena siguiente tres puntos altos cadena paso a donde tengo la segunda cadena o la tercera fue tercera cadena y hago la unión con un punto deslizado siguiente punto deslizado punto deslizado y llego a la esquina con un punto deslizado y ahora sí de aquí en adelante vamos a tejer tanto como lo necesitemos tres cadenas va a ser todo de la misma manera estamos en una esquina y tejemos a completar tres puntos altos el primero que se forma con las cadenas más dos que he tejido dos cadenas mismo espacio tres puntos altos para completar mi esquina cadena paso a donde tengo mi primer espacio donde está mi cadena y tejo tres puntos altos cadena siguiente espacio tres puntos altos cadena siguiente espacio y me paso a la esquina y me paso a la esquina a tejer uno dos tres dos cadenas mismo espacio uno dos tres cadena siguiente cadena tres puntos altos entonces si se fijan aquí solamente estoy dejando dos cadenas en el resto es una cadena solo en las esquinas son dos cadenas cadena una 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 cadena una cadena y dos si bueno pues entonces vamos a alargarlo o a extenderlo tanto como nosotros lo necesitemos te muestro yo ya tengo aquí los dos granny he realizado uno invertido en los colores y vamos a hacer el cierre para esto tenemos aquí la figura del corazón del otro lado igual bueno pues vamos a colocarlos de esta manera esta va a ser la parte de los hombros y nos va a quedar así de este lado para que se pueda observar mejor así de esta manera entonces vamos a cerrar en estos puntos vamos a cerrar un poco de un lado y un poco del otro como lo vamos a hacer para esto yo ya tengo una aguja y con el mismo material puedes utilizar el mismo material en este caso yo voy a usar este que es un tono más fuerte o el tono más fuerte y vamos a comenzar aquí donde tenemos nuestras cadenas tomo la mitad de la cadena de un lado mitad de la cadena y vamos a ir cerrando así lo voy a dejar en esta parte este más tarde lo voy a perder este pedacito de lana paso mitad de la cadena de un lado y de otro voy a ver si se puede observar mitad y mitad y la mitad y la mitad de la cadena y cierro y cada quien le va a dejar el cierre que necesite recuerda que tiene que entrar la cabeza perfectamente y así nos va a ir quedando entonces tomo de un lado mitad de la cadena del otro y cierro mitad de la cadena de un lado del otro y cierro de un lado del otro y cierro un lado el otro y cierro y lo mismo vamos a hacer de un lado vamos a cerrar solo un poco del otro lado vamos a hacer lo mismo y regreso para mostrarte cuánto es lo que cerré y comenzar con la manga te muestro ya tengo cerrada la parte de los hombros de un lado y de otro así es como nos tiene que quedar entonces si tú estás haciendo una talla más grande o más pequeña esta es la manera en que se van a unir los cuadros entonces mira aquí que bonito luce y vamos a ver cómo vamos a tejer las mangas para esto en mi talla yo voy a dejar siete espacios cada quien le va a dejar la sisa que necesite es decir voy a contar desde este punto uno dos tres cuatro cinco seis y siete siete motivos voy a dejar entonces yo empezaría a tejer aquí en este espacio voy a tejer con este material que es el tono amarillo porque como es una blusa para niña me gusta que resalten los colores y para que ustedes lo puedan apreciar pero tú puedes ponerle el color que tú prefieras en este caso entonces ya tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete y en este espacio comenzamos a tejer tres cadenas mismo espacio tres puntos altos cadena me paso al siguiente espacio tres puntos altos vamos a ir tejiendo como corresponden como si estuviéramos tejiendo una vuelta más cadena tres puntos altos y así hasta llegar a la parte donde tenemos el hombro he llegado a la parte donde tenemos la unión en esta parte voy a colocar dos puntos altos uno y dos y me paso sin hacer cadena del otro lado y tejo dos puntos altos aquí voy a tejerle solamente en la siguiente vuelta un motivo una cadena y continúo tejiendo necesito tejer la misma cantidad así es como nos tiene que quedar entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete el hombro uno dos tres cuatro cinco seis siete cuatro cadenas pasos donde tengo en el primer espacio y tejo tres puntos altos una cadena me paso hasta el siguiente espacio tres puntos altos y así voy a continuar hasta llegar a la parte donde tengo la sisa ya he llegado a la parte del hombro y en este caso me salto estos cuatro puntos y continúo tejiendo así como corresponde tres 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 puntos altos cadena y continúo y así hasta finalizar toda la vuelta una vez que ya terminó la vuelta así es como nos ha quedado en este punto tejo tengo una cadena tejo mi último punto y un punto alto así tú puedes cambiarle el color ya que hemos tejido son en esta parte tres vueltas yo voy a continuar con el mismo proceso uno dos tres cadenas giro y en este punto voy a tejer dos puntos altos uno y dos así una cadena y continúo uno dos tres y como ya sabemos cómo hacer las vueltas bueno pues así voy a continuar tejiendo hasta el final una vez finalizada la vuelta en este caso yo voy a cambiar el color cierro mi último punto si se dan cuenta aquí estoy haciendo un punto alto y cierro mi último punto una cadena con la lana doble y no vamos a hacer disminuciones yo lo voy a trabajar todo parejo ahorita te voy a mostrar tengo tres cuatro cadenas cuando tengamos nuestros tres puntos altos aquí al comienzo vamos a hacer cuatro cadenas que son estas si los vamos a empezar así tenemos tres tres puntos al principio hago cuatro cadenas me paso donde está mi cadena y continúo tejiendo tres puntos altos por cada espacio el detalle de este proyecto es que no voy a hacer disminuciones aquí en esta parte porque como yo puse la sisa o la manga como la quería de amplio entonces no quiero hacerla tan reducida si acaso vamos a poder hacer una disminución si acaso un poco más adelante pero por el momento no como podrían ser las disminuciones en vez de tejer tres cadenas cuatro vamos a tejer nada más tres ahorita se los voy a explicar entonces voy a continuar ya vimos cómo hacer los cambios de tono ahora voy a continuar de la misma manera tres vueltas después voy a hacer una pequeña disminución o una disminución nada más para que ustedes vean cómo o después de tres colores cada quien le va a hacer dependiendo de cuánto necesite disminuir esta lo ancho de esta manga te muestro hasta este punto he integrado uno dos tres cuatro cinco seis colores ahora yo les había comentado que iba a ser una disminución al doblar mi manga me di cuenta que no iba a ser necesario pero para las personas que son principiantes y que les gustaría saber cómo van a ser la disminución va a ser muy pero muy fácil de realizarla por ejemplo aquí nos hemos quedado que nos corresponde tejer en este caso un granny o un cuadro completo aquí en esta parte bueno pues subimos con tres cadenas tres cuatro cadenas y nos podemos saltar hasta este punto y así estaríamos evitando tejer este que tenemos aquí y así sería la manera en que vamos a disminuir si tú quieres continuar tejiendo bueno pues entonces ahí sí tendrías que hacer tus tres cadenas y dos puntos altos esta es la manera en que se va a ir disminuyendo yo te voy a recomendar que para las disminuciones realices esta vuelta te voy a mostrar cómo quedaría con esta vuelta la disminución para que puedas compararla que luce mejor si la tejes sobre los tres puntos no les muestro ya he llegado hasta este punto que les comentaba que va a ser más fácil hacer las disminuciones aquí en esta parte de aquí entonces qué vamos a hacer subimos solamente nuestras tres cadenas en vez de cuatro tres cadenas giramos pasamos estos tres puntos sin tejer y nos vamos a tejer estos tres que siguen una cadena y continúo tejiendo como corresponde entonces voy a hacer esta vuelta normal como se supone que debiese haberse tejido pero aquí te les voy a mostrar en la siguiente vuelta cómo se van a ir disminuyendo estos espacios en caso de que alguien necesite hacer disminuciones y sobre todo pues para las personas que son principiantes les muestro ya he terminado la vuelta aquí para finalizar en vez de hacerle una cadena vamos a evitar hacer esa cadena y vamos a pasarnos hasta nuestro último punto que son el de las cadenas y hago un punto alto uno dos tres cadenas y vuelvo a repetir el mismo proceso si queremos disminuir en esta vuelta bueno pues entonces vuelvo a pasar todos estos espacios sin tejer solo con tres cadenas me paso y continúo tejiendo y de esta manera se van a hacer las disminuciones ahora yo les recomiendo que si van a hacer la disminución en una vuelta disminuyan en la que sigue no en una sí y en una no o en dos vueltas en una disminuyen en dos no en una sí en dos no o en tres incluso o ustedes pueden ir programando más o menos cada cuanto les gustaría hacer la disminución yo hasta aquí lo voy a dejar hasta este punto vamos a dejarlo y yo he dejado un pedacito de los colores es lo que he dejado yo voy a deshacer un poquito porque yo nada más me voy a quedar con estas tres vueltas que no van a ser disminuciones entonces yo voy a ir cerrando con una aguja y con el mismo material los tonos por el momento les muestro yo voy a tomar los pedacitos de lana y voy a ir cerrando pero por color si con esto con el mismo color voy a ir pasando he puesto este es el lado del derecho de afuera lo voy a cerrar por el lado de afuera en esta ocasión tú puedes hacerlo por el lado de adentro yo como estoy cerrando con el mismo tono entonces lo voy a hacer así vamos a ir tomando el principio de nuestro punto voy a ver si se puede apreciar mejor así ese es el principio de nuestro punto en el centro de nuestro punto y pasamos al siguiente así de sencillo vamos a ir cerrando aquí está el principio de nuestro punto el centro de nuestro punto y el final y así es como nos va a quedar la parte del cierre ya por el lado de adentro ya podemos perder ahora puedes hacer el cierre también de la cadera ahorita voy a tratar de cerrar este espacio solo para que ustedes lo puedan apreciar bien pierdo este pedacito de lana y aquí ya puedo retirar ahora la parte de la cadera podemos cerrarla miren aquí ya ya está cerrado así lo voy a hacer por cada color y en esto podemos cerrar solamente por ejemplo esta parte y dejar un poquito abierta nuestra nuestra blusa esto es sobre todo para las personas que están haciendo una talla para adulto les recomiendo que dejen un poquito abierto para la cadera para que se vea un poquito más estético pero al final ustedes deciden ahora sí voy a hacer el cierre igual como lo hice en la manga lo voy a hacer en esta parte y voy a regresar con ustedes para mostrarles cómo ha quedado de linda esta blusa y como te comento puedes hacerla en cualquier talla te muestro ahora sí cómo ha quedado el resultado final en este caso yo he tomado uno, dos, tres y cuatro motivos para la parte del hombro así es como lo voy a dejar tú lo puedes reducir un poco más si lo prefieres en esta parte te muestro he cerrado de la misma manera que cerré la parte del hombro y he dejado uno, dos y tres motivos nada más de cada lado para la parte de la cadera al final la blusa me ha quedado con tres, seis, nueve doce, quince dieciocho vueltas para la parte de la manga y así como tejimos esta blusa podemos tejer cualquier talla talla chica mediana grande para adulto para dama puedes cambiar los colores y más adelante te voy a mostrar cómo tejer un bolso que también me pidieron con un granny así también colorido pero me comentaban que no querían en el centro el corazón así es que lo cambié por un círculo ojalá estén al pendiente de este nuevo tutorial donde vamos a tejer un bolso de playa con este granny nos vemos en el siguiente video y no olvides apoyarme con un me gusta y no olvides